Lady, amor, Lady, yeah, no ha sido falso para ti Lady, amor, Lady, no ha sido falso para ti Yes man, estamos aquí en La Candelaria en Bogotá, Visual Fire Crew, este es el video de Lady Lady, mi amor, Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor, Lady, no ha sido falso para ti Y como que te quieres acercar a mi, y es así como me lo haces sentir Pero vaya algo allí que no te deja fluir, vamos reina omega dejemos de mentir Yo que todo el tiempo quise darte amor, te di mi corazón e inspiración Y ahora tan solo me devuelve rencor, y yo acá pensando en ti mi bendición Quizás debieras ocuparme con la verdad, ven abrázame y siente con bondad La necesidad de expresar el porqué estás acá queriéndome escuchar Yo que nunca quise dejarte de lado, mucha esperanza por mi corazón ha pasado Busco la solución en el Señor, le pido reina, te revele el amor Lady, mi amor, Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor, Lady, no ha sido falso para ti Admito que dejar que fluya es mi opción, pero si me preguntas que haría en este momento Te respondería que no puedo, con este sentimiento Cuando la vida me quiera alejar de ti, todavía siento que vives dentro de mi Sin motivación tuviese de faltar, sabes que conmigo puedes contar Yo no busco guerras, solo busco tu paz, para que no pienses que mis palabras son de más Se fluya como siempre, no buscando intereses, soy el mismo de siempre y tal como me ves Lady, mi amor, Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor, Lady Lot, mi amor, lady No ha sido falso para ti Como que te quieres acercar a mí Mi fiesta sí, como me lo vas a sentir Pero hay algo allí que no te dejan fluir Vamos,نame, que has dejado de mentir Como que te quieres acercar a mí Y es así, como me lo vas a sentir Pero hay algo allí que no te dejan fluir Como que te dejan fluir Vamos,نame, que has dejado de mentir Lady, mi amor Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor Lady, mi amor Lady, no ha sido falso para ti No ha sido falso para ti Lady, mi amor Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor Lady, mi amor Lady, no ha sido falso para ti ¡Ahora se escucha el muerto! Lady, mi amor Lady Lady, mi amor Lady, mi amor Lady, no ha sido falso para ti Lady, mi amor Lady Gracias por ver el video.